Hola, hola mi marido, mi marido, hola, hola, hola Encontrado, encontrado A ver, a ver, a ver quién se tiene su pareja A ver, a ver, no Y tu pareja, y tu pareja Y tu pareja Yo soy la rara, entonces A ver A ver si no me chico, mira Nosotros somos mujer y hombre Por aquí A ver, ¿cómo? Cerdaco 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 Y la compañera se ha quedado sin pareja Muy bien, gracias